Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del Ministro Duhovne, el Ministro Caputo con sus colaboradores, dando inicio, digamos, a una serie de reuniones de nuestra Comisión que irán complementando la presencia de otros ministros de distintas áreas y que permitirán profundizar, digamos, el presupuesto en forma detallada. Yo quiero resaltar las características que tiene este presupuesto en relación a presupuestos anteriores. Es un presupuesto transparente, es un presupuesto veraz, es un presupuesto que nos permite utilizarlo como una herramienta de trabajo que ve la ejecución, como lo estamos viendo, durante el año 2017, ajustada aproximadamente a lo que se ha presupuestado, con un desvío alrededor del 2,8% y que aún será mejor para el presupuesto del 2018. Esto es algo realmente inédito en los últimos años. Quienes tenemos la posibilidad de analizar y ver anualmente lo que son las cuentas de inversión de años anteriores, bueno, allí vemos realmente la diferencia. El Congreso de la Nación cumple dos misiones en relación al presupuesto. Por un lado, aprobar el cálculo de recursos y gastos, como estamos iniciando ahora el trámite, y posteriormente aprobar la cuenta de inversión. Es decir, cómo gastó la Administración Pública los recursos que se previeron en ese presupuesto. Bueno, los desvíos que venimos observando en los presupuestos anteriores llegan al 25%, y esto es por haber subestimado los recursos y también los gastos. A propósito también de haber visualizado o mostrado un nivel inflacionario muy por debajo de lo que también estaba ocurriendo. Por lo tanto, realmente nos encontramos frente a una herramienta de trabajo muy importante. Yo quiero agradecer el esfuerzo que viene haciendo el equipo de Hacienda y de Finanzas en este sentido. Y por otro lado, la decisión del Gobierno de realmente poner en su lugar la macroeconomía. Estamos observando de qué modo de tener un déficit fiscal galopante, se llega a un 4,2% en el 2017 y se prevé el 3,2% para el año que viene. Y esto, por supuesto que habrá que incluir el blanqueo. El blanqueo estaba dentro del cómputo. El blanqueo permite justamente disminuir el déficit fiscal de una manera programada y progresiva y no hacer una disminución brutal que termine con un costo fiscal que lo paguemos todos los argentinos de una manera bestial a través de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces estamos de acuerdo en que haya una disminución gradual y pautada y que se tengan en cuenta todas las herramientas que se tienen que tener en cuenta. Señor Presidente, nosotros observamos gratamente de qué manera la inversión en infraestructura supera a la inflación aún en años en que hay que hacer esfuerzos desde el punto de vista fiscal para el ordenamiento de las cuentas públicas. Y desde ese punto de vista el presupuesto prevé un incremento en la inversión de la infraestructura pública pública de alrededor del 17%. Pero si contabilizamos la participación público-privada, esto trepa a un 35%. Por lo tanto, tengo algunas preguntas que en este caso me gustaría que se pudieran resolver. Se plantea en el artículo 60 la creación de un fideicomiso. Ese fideicomiso faculta al Poder Ejecutivo para poder reglamentarlo por decreto y en definitiva nuestro interés también es saber de qué modo, quienes participan y cómo se financia justamente el fideicomiso. Y el otro asunto que teníamos que ver y teníamos alguna duda que plantear está vinculado al artículo 43, donde también se faculta al Poder Ejecutivo establecer las condiciones de reembolso de las deudas de las provincias que fueron renegociadas por la Nación con el Club de París. Estas condiciones, quisiéramos saber cuáles son las condiciones, quisiéramos saber cuáles son las provincias involucradas y cuáles son en este caso los montos también. Digamos, a modo informativo... ¿Puede repetir la pregunta? Sí, tiene que ver con el artículo 43 del presupuesto. Donde se faculta al Poder Ejecutivo establecer las condiciones de reembolso de las deudas de las provincias que fueron renegociadas por la Nación con el Club de París. Con respecto al fideicomiso del artículo 60, es importante saber que la ley de PPP nos permite crear fideicomisos. Y nosotros hemos decidido incluir este articulado en la ley de presupuesto, dado que entendemos esencial la creación de un instrumento que ya ha sido aprobado por este Congreso en el caso de la ley de energías renovables. Es un fideicomiso que permite darle seguridad y confianza a los inversores en el tiempo. Una de las características de los esquemas de PPP es fundamentalmente dar previsibilidad en el tiempo a los inversores y que esas inversiones puedan ser repagadas en largo plazo. De esa manera a nosotros nos permite realizar más obras, los privados asumen los riesgos relacionados con eso, y entonces nosotros creamos este fideicomiso que será financiado con fondos ya existentes, de partidas presupuestarias ya existentes en el presupuesto que nosotros ya tenemos incluido. Entonces, de esa manera le damos una estructuración legal y financiera al proceso de PPP o al proyecto que estemos tomando como corredores viales, sea eficiencia energética, líneas de transmisión, todos proyectos que ya estamos encaminados a realizar y que están publicados en nuestra página del Ministerio de Finanzas en la parte de PPP para poder realizar ese objetivo. Con respecto a la pregunta de la deuda del Club de París, la deuda esa, los términos de esa deuda son los que se negociaron en el 2014, y una porción de esa deuda corresponde a la deuda de las provincias originalmente. Las provincias involucradas son Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.